... Para vos, ejerito de mi vida, que me perdiste 7 años de cuantito a pesar de haber sido un rock and roll Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente Te vas y no se puede explicar, que tengo en casa un traje sin estrenar Seguro seré el más criticado, muchas cosas que hemos pasado Yo sé que pronto nos veremos, para hablar de Brasil Y juntos salir a fumar, y mirarlos desde arriba ¡Vamos, ejerito de la vida! Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente Te vas y no se puede explicar, que tengo en casa un traje sin estrenar Seguro seré el más criticado, por muchas cosas que hemos pasado Yo sé que pronto nos veremos, para hablar de Brasil Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira, los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo, de siculina de macho Te extrañarán mis compañeros, tú mi amigo, yo tu hermano Dejaste un masivo en el pecho, de tus compañeros de trabajo Si cuando me acuerdo, si cuando me acuesto recuerdo Como venía el ale bailando Yo sé que estarás en las estrellas, bailando por la vía latina Los ángeles, los ángeles, hoy tocan piano No quieren más tocar el arpa Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira, los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo, de siculina de macho Te extrañarán maquinaria, tus amigos, te encantan todos Porque, a pesar de que nunca estuviste loco, no quisiste ver un enfermer Te la paso teniendo de la cama en el living Tu vida fue un tango Siempre habrá raros pelados nuevos La sal no salen y el azúcar no endulza Y siempre habrá Esa filosofía brata Y zapatos de goma Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo, de siculina de macho Te extrañarán a la academia, tus amigos, te encantan todos Dejas de la cerveza media, el día que golpearon la puerta Peñabas por la ecología, y te mató a ti la psicología Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Los héroes son de mentira, y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo, de siculina de macho Te extrañarán a la academia, todos nosotros te encantan todos Gracias, angelito de mi vida Que te fuiste con 26 años Cuidándolos, cuidándoles de arriba Y decirle a todos los que están ahí, les cuidan que los quiero mucho Chau, gracias ¿Dónde están las manos en alto? El aplauso a esta banda A ellos Desde el 91 aquí en Buenos Aires Con toda la música de Córdoba Olé, olé, olé Olé, olé, olé ¡Vamos! Olé, olé ¡Vino ahí! Nada de la academia, si quiero más ¡Usted! ¡Como! Es un sentimiento ¡Usted! ¡No me voy a ganar! ¡Más fuerte! Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé Olé, olé, olé El aplauso para los músicos Para todos los plomos Y todos los compañeros Que la obra A todos ellos A ustedes De todo corazón